Y por situaciones como esta es que se reclama urgentemente la reforma a la justicia que tuvo otro intento en esta legislatura y que el próximo martes, tal como están las cosas, tendrá un entierro de tercera en la plenaria del Senado. Luego de 18 horas de discursos y discusiones, se aplazó para el martes la votación de la reforma a la justicia en el Senado, por falta de cuero. Esta mañana sí fueron bien cumpliditos porque están hablando sobre el tema de la regalía. Cuando hay plata la gente aparece. Más allá del ausentismo, las propuestas sobre la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y creación de un tribunal especial para juzgar aforados, ahogaron las diferencias entre los partidos y los ponentes de la reforma. Es un tema que nosotros omitimos porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que nosotros consideramos hay que respetar. El gobierno y su partido consideran como puntos de honor la inclusión de estos dos temas, por lo que si se excluyen, no será satisfactorio para el Ejecutivo. Ni el lobby de la ministra de Justicia parece surtir efecto. Ustedes van a votar en bloque, no vale la pena. Yo creo que esto es realmente la médula de esta reforma constitucional a la justicia. La oposición del liberalismo y otras colectividades a eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y la creación del tribunal de aforados, llevó a la senadora Paloma Valencia a plantear una extraña propuesta en el seno del parlamento que nadie entendió. Yo se invitaría a este congreso a que no tengamos un debate político, porque aquí puede salir ganando el partido liberal. El apoyo a la reforma está tambaleando, como siempre ocurre en las reformas a la justicia. Algunos dicen que lo planteado no soluciona los males de la rama, ni garantiza que la gente del común acceda fácil y oportunamente a la justicia.